María José Liberato, 14 millones, 222, 214. Acá está, va a hablar en forma virtual, le pido por favor, exhiba el documento. Perfecto. Hace brillo, ¿no? Sí, sí, ya lo tengo acá. Está bien. ¿Listo? Listo, está en uso de la palabra, perdón, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va a todos y todas? Buenas tardes. Yo soy María José Liberato, arquitecta y trabajo en la temática ambiental urbana como consultora, docente e investigadora en la Universidad de Buenos Aires. Quisiera comenzar sumándome a lo que ya han manifestado decenas de expositores y colegas respecto de la necesidad de aprovechar esta instancia para hacer una revisión en serio del Código Urbanístico vigente y de su propuesta de modificación. Y esa revisión para hacer en serio requiere de una mirada integral y de largo plazo, requiere basarse en planificación, como dijeron montones de expositores previamente a mí, requiere de aportes académicos y profesionales interdisciplinarios, y también, como también se señaló tantas veces, requiere de un real intercambio y participación ciudadana. En ese marco quisiera usar mis cinco minutos para revisar con ustedes tres cuestiones concretas y de distinta escala. La primera es la propuesta de otorgar capacidad constructiva adicional en corredores y polígonos del norte a quienes construyan en la zona sur. Si bien estamos todos de acuerdo en la necesidad de compensar desigualdades y promocionar el desarrollo del sur, no hace falta ser el único para darse cuenta de que esta no es la manera. Así planteado, el instrumento solo será buen negocio para las mismas grandes corporaciones de siempre. Impactará de manera negativa en la tan ventada homogeneidad morfológica que dice buscar este código, y en particular, y lo que es mucho más grave, en la calidad ambiental y la capacidad de soporte de una infraestructura ya saturada en el norte, fomentando además la especulación, la discrecionalidad y la incertidumbre. En otra escala, perdón, quisiera hablar de las áreas de riesgo hídrico y solicitarles, pidan al Poder Ejecutivo, la revisión y actualización del mapa que define las áreas de riesgo de la ciudad. Es el plano 7238 en el anexo 3 del código. Este pedido se basa en que llama poderosamente la atención que el mapa no incluya como zona de riesgo al borde costero de la ciudad, teniendo en cuenta que en un contexto de cambios en el clima será un área muy afectada tanto por el incremento de subestadas y lluvias intensas como por el aumento del nivel del mar. En esta línea también sería importante revisar tanto el mapa como el código en general, ya que en todo su desarrollo se ignoran las dinámicas asociadas a napas y al comportamiento del subsuelo, permitiendo construcciones bajo la cota cero, sin límite de profundidad, aún en zonas de riesgo hídrico. Por último, y como integrante del colectivo de arquitectas en defensa de las tierras públicas, quisiera reforzar nuestro pedido para que los predios del Costa Salier y Punta Carrasco sean ambos urbanización parque y sus tierras se destinen a usos públicos. No necesita nuestra ciudad ni nuestra costa la concesión del 35% del suelo en Punta Carrasco para boliches, oficinas, comercios, etc. Tengamos en cuenta que sobre la avenida costarera entre Ciudad Universitaria y Aeroparque se están construyendo ya y refaccionando enormes cantidades de nuevos espacios para fiestas, eventos, gastronomía. Tampoco necesita Buenos Aires un centro de exposiciones en Costa Saldero, un centro de exposiciones que son galpones cerrados, de usos temporarios, que requieren grandes espacios para estacionamiento y para logística. Todo eso sobre el río de la Plata, nuestro mejor paisaje. Más aún, si tenemos en cuenta que en el norte de la ciudad ya están el predio de la rural en Plaza Italia y el centro de convenciones Buenos Aires sobre avenida Figueroa Alcorta al lado de la Facultad de Derecho. Para finalizar entonces, vuelvo a solicitarles una revisión integral, participativa e interdisciplinaria de este proyecto de modificación del código y en particular, no aprobar capacidades constructivas adicionales en el norte, corregir y actualizar el mapa de riesgo hídrico y preservar Costa Saldero y Punta Carrasco como organización hispana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.